Miren lo que dice la siguiente noticia. La inflación desbocada supera el 10% en junio y la subyacente alcanza el 5,5%. Don Roberto, ¿qué significa esto? Para que la gente que nos está viendo, ¿cómo les afecta directamente a ellos tanto la inflación del 10% como la inflación subyacente? Explíquenos todo usted esto. Vamos a ver, la inflación subyacente es la inflación descontando el petróleo, es decir, los productos petrolíferos y los alimentos frescos. Y, de alguna manera, económicamente hablando, viene a indicar el futuro de la inflación, que va a seguir siendo muy elevado. Fíjese si va a seguir siendo elevado que esta mentirosa con patas de la vicepresidenta económica que había dicho en el mes de mayo que cuando la inflación estaba en el 8,2%, que habíamos llegado al pico y ya no íbamos a subir más, y hemos subido al 8,7% y luego al 10,2%, ha dicho, dijo el jueves por la mañana que, como ella ya había dicho, la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses. Es decir, igual que Sánchez. Es decir, donde digo, digo, donde digo blanco, digo negro, y me quedo más ancho que largo. Pero vamos, a lo que iba, la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses. Si no me creen a mí, crean ustedes a esta mentirosa con patas que es la ministra Calviño. El problema mayor, bueno, el problema mayor lo tienen todas las personas porque la cesta de la compra ha subido una barbaridad. Pero no el 10,2% que dice el INE, que ahora se rasgan las vestiduras diciendo que le van a quitar la independencia. No, hombre, no. La independencia lo agitó ya Zapatero. Hace ya muchos años. Y desde entonces venís mintiendo por las cifras de PIB, de paro y de todo lo que se cuadre. Ahora lo que pasa es que no es suficiente y quieren más. Por tanto, el 10,2% es la cifra oficial. La cifra real está por encima del 15. ¿Y eso qué supone para la gente del común? Pues que todo el carro de la compra, para entenderlo, le está subiendo a usted un 15%. Su empobrecimiento es, por algo es España, las familias españolas se han empobrecido cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Y luego hay un... Esto para todo el mundo. Y hay un colectivo significativo que son los que tienen casas hipotecadas, bueno, que tienen hipotecas para haber comprado una casa. Esto va a llevar, está llevando ya, a una subida de tipos de interés. Y de aquí a fin de año van a estar, fin de año, primero del año que viene. Van a estar pagando por una hipoteca media que vienen a ser 85.000 euros, van a tener que pagar 4.000 euros más al año. Lo cual es un golpe verdaderamente, verdaderamente devastador para las familias. Gracias, chicos.